¿Qué le ofrece éxitos ahora a los estudiantes? Bueno, por el mismo tiempo que tenemos, de bien, son 12 años, o sea, somos una academia que tiene una plana docente conformada. Cada profesor es especialista en un curso, no en una materia, sino en un curso. Tenemos profesores con mucha experiencia, con buenas metodologías. Tenemos todo un trabajo en equipo para que los estudiantes puedan recibir toda esa educación eficaz para que pueda dar un examen de emisión con éxito. ¿Cuántos meses son necesarios para que los chicos estén preparados? A ver, mira, nosotros tenemos ciclos académicos de 3 y 4 meses, ¿no? Y medicina, que tenemos un ciclo de 5 meses. Yo soy consciente de que un alumno, para que logren la formosidad como mínimo, tiene que tener dos ciclos académicos. Lo que pasa es que la educación básica, regular, no está acorde con lo que te pide la universidad. Entonces, nosotros le damos eso al joven. Le damos la materia, los ingredientes, ¿para qué? Para que ellos puedan lograr ingresar a la universidad. Y no solo ingresar, sino mantenerlo también dentro de la universidad. Acá, por lo tanto, tomamos simulacros. Los simulacros son con ficha óptica, con lectora óptica, tal como si el alumno estuviese dando un examen de emisión. Bueno, tenemos el área de psicología y tenemos una plana docente bien conformada. Y además tenemos un banco de preguntas, pues, nutrido, ¿cierto? Que eso le damos al alumno, para que él pueda defenderse bien en un examen de emisión. Y que lo han demostrado ellos. Me gusta la enseñanza y la dinámica que hacen los profesores. Porque es una buena academia y se enseña a aprender mucho más para poder ingresar a la universidad. Yo voy a estudiar para la escuela militar. Derecho. Son los ciclo pre-U, ciclo PNP y los ciclo ADS. Así es. Y también éxitos, pues, viendo que los exámenes de los oficiales es una misma parte de conocimiento, ¿cierto? Y los muchachos lo requerían. Estamos también preparando para la escuela de sub-oficiales. Y que nos ha dado muy buenos resultados. Porque si nosotros vemos que una promoción de la escuela de sub-oficiales, la mayor parte son alumnos que se han preparado, casi 90, por ejemplo, son alumnos que se han preparado en éxito, ¿no? El compromiso nuestro es seguir, este, apoyando a la educación en la región Piura. Y no solo en la parte, como te digo, en la parte del conocimiento, sino en la parte también formativa de los jóvenes. Academia Pre-Universitaria Éxitus. La pre de la nueva generación.